Se oye un rumor en el palmar de un pescador, qué triste está. ¡Vamos! Pues se le murió su amor, al negro más cumbiampero que existía en la región, al negro más cumbiampero que existía en la región. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás. El negro se siente triste, el negro se siente triste, ya no se ve en el cumbión. A la negra cumbiampera que robó su corazón, a la negra cumbiampera que robó su corazón. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás. Se oye un lamento negro, se oye un lamento negro en la choza del lugar. Pues ya no alegra la fiesta la negrita soledad. Pues ya no alegra la fiesta la negrita soledad. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás.